Si no has escuchado hablar de Elon Musk, te cuento que él es un físico inversor y magnate sudafricano con nacionalidad canadiense y estadounidense. Es cofundador de Paypal, Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop y otras compañías. Recientemente está trabajando en un proyecto llamado Neuralink para conectar el cerebro humano a una computadora. Y por supuesto que él tiene una frase bastante interesante. Cuando Henry Ford hizo los coches baratos y confiables, la gente dijo, nah, ¿qué hay de malo con los caballos? Él hizo una gran apuesta y le salió bien. Guarda muy bien esta frase ya que te será una buena referencia para el resto del video. Todos hemos descargado alguna vez archivos de internet, ya sea de manera legal o de la otra manera. Y podemos hacerlo desde distintas páginas web con distintos servidores de descarga, una forma bastante genial de poder adquirir diferentes tipos de contenido. En este video te voy a hablar de uno de los servicios de descargas más famosos del mundo entero. Si eres aficionado a las descargas, como yo, recordarás a Megablood. Este servicio de descargas y streaming no tenía rival. Desde su lanzamiento en el año 2005 fue desplazando a la competencia hasta su fin en el año 2012, cuando todos presenciamos su partida. Pero empecemos desde el principio con un poco de la historia del creador de esta web. Kim Schmitz, mejor conocido como Kim.com, nació en Kiel, Alemania, el 21 de enero de 1974. Era conocido como Kimble por sus amigos y también le apodaban Kim Tim Jim. Él es un empresario finlandés-alemán, hacker y fundador de Megablood, además de otros sitios asociados. Antes de comenzar su carrera exitosa como empresario, nuestro amigo Kim fue condenado por fraude con tarjetas de crédito. Piratería informática, abuso de información y estafa, en 1998 recibió una condena de dos años por esto. En 2001, Kim.com compró acciones por un valor de 375 mil euros de la empresa casi quebrada Let's Buy It y posteriormente anunció su intención de invertir 50 millones de euros en la empresa, pero en realidad no tenía los fondos para invertir en dicha empresa. Pero nadie lo sabía. Esto provocó que las acciones que había comprado Kim subieran un 300% y las vendió rápidamente, lo que le dejó como ganancia 1.5 millones de dólares. Esto nos lleva a febrero de 2003, cuando Kim.com estableció una compañía llamada Data Protect Limited, que estaba alojada en servidores de Hong Kong. El nombre de la compañía fue cambiado el 21 de marzo del año 2005 de Data Protect Limited a Megavloat Limited. Aquí comenzó el negocio más grande de nuestro amigo Kim. Todos sabemos que Megavloat generó una gran fortuna para este empresario, pero ¿a qué se debía que su modelo de negocios fuera tan exitoso? Es más sencillo de lo que parece. Megavloat llegó a revolucionar la forma en que conocíamos las descargas a través de internet, ya que siempre han existido servicios de paga que te permitían descargar más y a mayor velocidad el contenido que era alojado en internet. Pero Megavloat no solo daba eso, ya que desde su plan gratuito podías obtener múltiples beneficios, por el solo hecho de registrarte en su sitio web. Ya que también tenían un servicio anónimo, pero era mejor tener una cuenta propia, así que no hablaré del anónimo, debido a que nada costaba crear una cuenta. De entrada te permitían subir 2 GB de archivos a sus servidores, lo cual era mucho en ese tiempo, y te dejaban alojarlos por 90 días. Además, si el archivo era descargado, este tiempo se extendía, es decir, cada que uno de los archivos era descargado se reiniciaba su fecha de caducidad en 90 días, lo que te permitía tener disponible el contenido que era muy solicitado por la comunidad de internet de manera gratuita. También tenías derecho a descargar una determinada cantidad de GB de los servidores de Megavloat, y llegado a ese límite tendrías que esperar unas horas para seguir descargando. Esto mismo pasaba con su servicio de streaming, ya que era posible compartir películas o videos a través de Megavideo, que también tenían Meganopor para los videos de otro tipo, ya saben, pero solo te dejaba ver una cantidad de minutos y luego tenías que esperar un tiempo determinado para reanudar la reproducción del video. Todo esto que te acabo de explicar era el plan básico. Pasemos al plan premium, este es mucho más fácil de explicar, para empezar era de lo que te paga, como muchas de las mejores cosas de la vida. ¿Recuerdas todas las limitaciones del plan básico o gratuito? Pues bueno, si pagabas te podías olvidar de todas y cada una de ellas. Disponías de almacenamiento ilimitado sin fecha de caducidad, sin importar si las personas descargaban o no tu contenido. Velocidad máxima de descarga para tus archivos, almacenamiento ilimitado en sus servidores, descargas simultáneas, podías ver todos los videos que estuvieran alojados en la plataforma sin restricciones de tiempo y un gestor de descarga que decía acelerar aún más la velocidad de bajada de tus archivos. Todo esto era casi mágico y por si fuera poco contaban con un plan premium vitalicio, es decir, pagabas una cantidad de dinero y tenías derecho a todos los beneficios para siempre. Esto me recuerda a una anécdota, un amigo y yo estábamos ahorrando para comprar una cuenta premium de estas vitalicias y la íbamos a compartir como buenos hermanos. Eso fue a finales del año 2011, no sé el mes exacto, tal vez octubre o noviembre. La cosa es que éramos muy pobres y no se estaba tomando más tiempo del que pensábamos juntar el dinero. Estas cuentas recuerdo que costaban como 200 dólares o algo así. Si mi memoria no me falla, estas cuentas se podían pagar por depósito bancario y en México aceptaban depósitos en un banco llamado Banamex. El caso es que cuando casi teníamos el dinero empezando el año 2012 y estábamos dispuestos a hacer un pequeño sacrificio para completarlo e ir a depositarlo, Megabloat fue cerrado. Nos dio un alivio ya que no perdimos nuestro dinero, pero luego nos dio una tristeza porque los mejores juegos, programas y películas estaban en ese servidor y nosotros apenas íbamos a descargar todo. Fue muy frustrante, pero al menos no gastamos nuestros ahorros en eso. Dejando de lado esta triste anécdota y en la que me adelanté un poco a los hechos, continuemos con la investigación. Como puedes apreciar, Megabloat no tenía rival y fue dejando atrás a sus competidores, siendo el año 2008 donde se convirtió en el servicio de descargas que todos recordamos con cariño. Se calcula que en este año obtuvo al menos 10 millones de visitas a través de su dominio megabloat.com. Esto según la compañía Complete Computing, que es una empresa que se dedica al análisis de sitios web y estrategias basadas en la nube para negocios. Megabloat generó solo en pagos a través de Paypal alrededor de 110 millones de dólares del año 2006 al año 2011, sin contar ninguno de los otros medios de pago que tenía, ya te podrás imaginar lo que generaba en tarjetas de débito, crédito y depósitos bancarios. Además, se estima que tenía alojados 25 petabytes de espacio repartidos en aproximadamente mil servidores, lo que son alrededor de 25 millones de gigabytes. Nada podía salir mal para este gigante de las descargas, pero todo gigante se tropieza con una piedra y en ocasiones no se puede levantar. El 19 de enero del año 2012, el FBI provocó el cierre de Megabloat. Haré un paréntesis, todos sabemos que lo mejor de Megabloat era el contenido ilegal. Entonces no era de extrañarse que esto pasara, pero era increíble que hubiese durado tanto, ya que incluso The Pirate Bay sufrió más problemas legales que Megabloat. Si no has visto la investigación de la bahía pirata, te la dejaré por aquí y también abajo en la descripción. El cierre de esta web generó 175 millones de dólares en gastos legales y se demandaban otros 500 millones de dólares en pérdidas por derechos de autor. Esto fue declarado en un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. También fueron detenidas siete personas en este mismo país y cuatro de sus directivos en Nueva Zelanda, entre ellos el fundador Kim Smith, que fue detenido en su mansión en Auckland. En ese momento la pena máxima de prisión que podían tener era de hasta 50 años. Hasta la fecha solo uno de los detenidos ha cumplido con una condena de un año en prisión en los Estados Unidos. Los demás pueden ser juzgados en este país, pero solo por ciertos delitos, debido a las apelaciones y a la fecha no han conseguido inculparlos por violación a la propiedad intelectual, pero sí por lavado de dinero y fraude electrónico. Kim Dotcom declara que él seguirá luchando por su libertad y llevará esto hasta las últimas consecuencias. En fin, ¿tú qué opinas de todo esto? Siéntete libre de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Espera un segundo, ¿quieres que también te hable de Mega? Está bien, ya que muchas personas creen que Mega es lo mismo que Mega Outlook, pero no es así. Déjate explico, Mega nació el 19 de enero del año 2013, exactamente un año después de que el FBI cerrara Mega Outlook y sus páginas de streaming. Esta fecha fue elegida premeditadamente por Kim Dotcom, que fue originalmente su fundador. Mega clamaba ser más rápido, más grande y mejor, ya que iniciaron con unas políticas bastante generosas y prácticamente ilimitadas y muy geniales. Al momento del lanzamiento de Mega se registraron más de 250.000 usuarios en sus primeras horas, y se decía que esto pudo ser el mejor inicio de un sitio web en la historia del internet. El dominio original de Mega era ME.GA, pero para dejarlo fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, se cambió el registro a Nueva Zelanda y finalmente quedó como Mega.NZ. Un tiempo después, Kim Dotcom declaró en una entrevista que él ya no está involucrado en Mega, que él esperaba que este servicio fuera el que salvara al internet de las grandes potencias y que todo iba a ser muy bonito. Pero no resultó ser de esa forma, al grado que el mismo Kim nos dice que no confiemos en Mega, dejando más que claro que él no tiene nada que ver y nos advierte de la compañía. Ahora Mega está en manos de un gran empresario chino, que se ha hecho de un gran volumen de compañías a través de comprar a la fuerza un gran número de acciones, que por cierto lo buscan en China por fraude. No encontré mucha información de este chino millonario, pero lo que sí es verdad es que Kim Dotcom es su fundador, más no el dueño. ¿Crees que con las nuevas políticas cambiantes de Mega y todas las polémicas que envuelven este sitio web, sea la mejor opción para alojar nuestros archivos? Por cierto, muchas gracias a todos por su preferencia, ya somos un poco más de 30 mil suscriptores en esta humilde familia. De verdad gracias a todos por su apoyo, no saben cómo disfruto hacer este contenido y trato de mejorarlo día con día. Además no olviden que tenemos pendiente un sorteo de 3 licencias originales de Windows 10 Pro, pues saben qué, ya no son 3, serán 6 licencias. Ustedes se merecen esto y más, son un público increíble y me gusta mucho compartir con ustedes esta felicidad en forma de licencias que nunca están de más. En fin, yo me despido, ahora sí y que estés muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!